Y luego del hurto cometido en un centro comercial del poblado, las autoridades de seguridad ofrecieron recompensas para identificar y capturar a los responsables. Los victimarios serían dos hombres que intimidaron a una pareja con arma de fuego dentro del establecimiento comercial. Hasta 10 millones de pesos ofrecen las autoridades de seguridad en Medellín como recompensa para quien pueda suministrar información que permita la captura de estos dos hombres, que quedaron registrados en las cámaras de seguridad tras haber cometido un supuesto hurto en un centro comercial del barrio El Poblado. De acuerdo con las versiones de los denunciantes, estas personas los habrían intimidado con arma de fuego para que les entregaran sus pertenencias. Lamentamos este hecho, pero junto con la Fiscalía y la Policía Nacional ya se inició la investigación. Vamos a ofrecer hasta 10 millones por quien nos dé información frente a esta lamentable situación. Pese a este caso, la Secretaría de Seguridad de Medellín destacó que los casos de hurto en la ciudad van en descenso. En comercio y residencia, los hurtos han bajado un 70% y en el de vehículos hay un descenso del 30%. Sin embargo, son conscientes de que los casos de hurto a personas han aumentado en un 15%. De manera articulada, con la institucionalidad hemos aumentado las capturas en un 41% en los hurtos. Eso es muy bueno para la ciudad. Y también decirles que esas capturas casi el 100% quedan con medida intramural, que ha sido una labor dedicada a la Fiscalía frente a la presentación de los casos ante los jueces. La reducción de homicidios en Medellín es del 17% según la Secretaría de Seguridad de Medellín.